De todos modos, si quieren reporteras absurdas, van a tener que esforzarse mucho para encontrar a una que supere a Sonia Monroy. Pero, ¿Sonia Monroy no es reportera? Ahora sí, ahora sí. Anoche en TNT estrenó una... Sí, TNT cree que no tiene suficientes cosas malas ya y va metiendo más. Estrenaron una sección llamada Pais en la Polvera. Sí, creo que Sonia Monroy le puso el título a ella misma. Dijo, pues le pongo... Bueno, y se estrenó ayer y ella decidió Un País en la Polvera, quiero enseñar pueblos de toda España, pues me voy a las fiestas de Aro. Las fiestas del vino de Aro. Y hay una cosa que no se puede discutir y es de Sonia. En serio, está a la altura del programa, ¿eh? Pero va... Este verano TNT recorre España, pueblo a pueblo, fiesta a fiesta. Y, para empezar, nos hemos trasladado al pueblo de Aro, capital de La Rioja Alta, donde el vino adquiere un papel protagonista. ¡Vaya! ¡Ya está bien! ¡Me voy a hacer! ¡No, no, no! ¡Ufriba! ¡Joder! ¡Ufriba este caneo! ¡Ya! ¡Hala! 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 Estás muy buena, ¿eh? ¿Duna qué peña eres? Yo no tengo ninguna peña. ¿Ah, no? Yo pago aquí la peña. Aquí vamos a nuestro aire. ¡Va igual libre! Sí que estás tremendo. No corre peligro la gente si va un poquito bebida a hacer esto de las vaquillas. Hombre, pues riesgos hay. Y luego, pues depende de la vaquilla que te pille y unas traicioneras que se saltan. No, no! Ha sido lo mejor que ha habido las vaquillas. La que ha salido de ahí. ¿Eh? No, el espectáculo. La Monroe, la Monroe, ¿no? La mejor, la mejor maquillado. Genial, Sonia No sé, es una idea cojonuda Ir a un pueblo donde ahora mismo son Como son las fiestas, completamente mamados A dejar que te embadurnen de vino y te tiran al suelo Mientras le dices que tú eres la mejor vaquilla Es un gran plan, es un gran plan De hecho la próxima vez, Sonia, cuando estés en mitad de la plaza Grita, ¿quién quiere clavarme su bandera? Y ya verás que Ya verás como cambia el reportaje Ya verás que guay va a ser, en fin, tenemos que volver Rinconete, ¿vale? Rinconete, Miguel Temprano Miguel Temprano, sí Así que tú los confundes todavía, como son dos, es una locura Bueno, que ayer en el programa de Jaime Cantizano Aprovechando que la noche anterior había sido el estreno De Yo si fuera tú, ¿te acuerdas? El que seguro que se acuerda es Aitor Trigos Que estoy todavía llorando Bueno, pues aprovechando que había sido el estreno Si yo fuera tú Nos dio su opinión sobre Bárbara Rey Mira En los últimos años Bárbara Rey ni le han dado un Goya Ni ha escrito ningún libro Si ha ido a televisión ha sido Para hablar de Ángel Cristo Para hablar de las movidas que ha tenido con nosotros Perdona Perdona No, Cristina No, Cristina Bárbara Rey Bárbara Rey A ver Bárbara Rey Que es normal Que es una leona y se le calienta la cabeza Y se le calentó Y gracias a que se le calentó Tuvimos un buen programa ayer Por Dios Esa mujer es como es Y se calienta Y me hierve la sangre cuando oye hablar del marido Oye al marido hablar La conocemos ¿Qué pasa? Que no le han dado ningún Goya Pues no le han dado ningún Goya Pero hemos tenido momentos sublimes De Bárbara Rey en televisión Y nos va de comer a todos A nosotros Y al público Y ojalá hubiera 5 o 6 Bárbara Rey Eso sí que no No, no, no No metas al público en el mismo saco que a vosotros Te digo una cosa, Miguel Puede que a Bárbara Rey Puede que a Bárbara Rey Usted dé de comer a vosotros Pero al público Por ahí no paso Al público no le da de comer Bárbara Rey El público no necesita a nadie Que le dé de comer Porque al fin y al cabo Lo que les dan es un bocadillo de mortadela Y pueden comérselo ellos solos Un beso para la gente Sola Otro para ti Qué simpático Sí, tiene un bocadillo de mortadela ¿Es tu amigo? Bueno, ya no A la perdona que me haya puesto así, Ángel Me importa, me importa De todo modo que ¿Cómo soy? Es que a veces A veces te enciendes Te tocan a tu público Y no veas Te tocan a tu público Y luego lo que vas diciendo por ahí de ellos Bueno, en fin Bueno, cuando me recuerdas Esto es por meter cizaña Porque estoy harto de que seas tú la maja ¿Sabes? Bueno, cuando te enciendes Me recuerdas a una persona Que ha conseguido ser La empleada de la semana ¿De acuerdo? Tenemos ya que llegar al empleado de la semana Y esta semana es alguien Que ha sido empleado de la semana Muchísimas veces Pero que hoy se lo merece Por una cosa especial Es decir, esta semana No ha hecho nada espectacular Pero hoy termina su programa Hoy es el último programa Me estoy recibiendo como no Atención a Emma García Emma García Emma García termina Termina hoy A tu lado ¿Verdad? Termina Me he trabado al decir su programa No sabía cuál era De pronto y era como Pero lo has dicho como su sintonía A tu lado Me mola más la de En antena Pero bueno Eso ya son cosas personales Bueno, esta semana Es verdad que no ha hecho ningún mérito Pero hemos pensado Que va a ser su último día Como presentadora Para un programa del corazón Desde Donosti hoy Desde Donosti hoy Sí ¿Qué? Anotación tuya Sí Lo dijo a Yerenma Pues no podíamos dejar de pasar La oportunidad de rendirle Un pequeño homenaje Por eso hemos preparado Un vídeo recopilatorio Con los momentos amables De Emma García No siempre vamos a ser Maldas en este programa Gracias Porque en este momento Nos vamos a Moscú Que ahí está nuestro compañero A Diego Arrabal le ha salido el pelo Le ha salido el pelo a Diego Arrabal señores Muy buenas tardes Última pregunta Venga Un poco íntima Un poco íntima Voy allá Una avioneta Ahí está Que viene Que vienen de pasar las vacaciones en México Que no he bajado lo que tú haces Y me lo miras No, no, no Pero no, no Te resulta Va ¿Por qué te habías? Estamos esperando Todos a cerrar No, Frank Es que a ver Tú tienes que entender Que por muy bien que quede A Mabel Enseña tú Mira, os digo una cosa Si Willy Fox Y os gusta Que se hubiera ahorrado Este hombre Te resulta Que ir a preguntar A ver Que no Buenas tardes Muy buenas tardes Por decir algo Porque mira Mira Buenas tardes Por decir algo Te resultaba El vello De Isabel Pantoja Un obstáculo Para intimar con ella Como has afirmado Estoy más tonta Estoy más tonta hoy, señor Necesito una infusión Ni más De roo Y lo digo en serio Porque estáis diciendo Aquí un montón de cosas Y es que hay que probarla Porque es digestiva Y es perfecta Para tomar En un momento así Y bueno Luego Además su sabor Es delicioso Te cuidas Sin que te des cuenta Vamos a tomarnos una Ahí Ja ja Su risa Ya no volverá a estar con nosotros ¿De qué penilla? Desde Donosti Se despide De todos modos A pesar de que ha sido Un vídeo muy bonito Es más Nosotros siempre te vamos a recordar Como la Latin King Del corazón Y por eso Hombre, no Íbamos a estar aquí finitos con ella Mira Vamos a Cornudo de España No, perdón Ahí va Por favor Y aquí la única Es que está No le vayas a ir 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 Lo tengo que decir, pero he visto que es la única manera en la que os callar. El Carpe a Raquel Boyo también, que está nerviosísima. Los dos fuera de cámaras. Os despedimos, estoy diciendo. Fuera, Miguel Carpeo. Puedes salir ahora delante de mí. Raquel, tranquilízate ahí detrás de las cámaras. ¿Te puedes callar, por favor? ¿Que te calles? Ya está. ¿Eh? ¿No ves que si hablas así la gente no se entera? ¿Quieres que te la cato por Mario en primer lugar? No te digo que te calles. Estoy dando mi opinión que tengo el mismo derecho, incluso más, que tú. Y vamos a ver, si tú haces preguntas a Kiko, tendrás que responderte y luego él te hará una pregunta y tú tendrás que responder. Sí, creo que la diferencia entre... ¿Te quieres callar un segundito? Porque le he puesto, insisto, a ver si me escucháis. Por favor, le acompañáis. Y David, adelante. No interesa a mí. A la gente no le interesa aclarar el tema. Lo digo totalmente, en serio. No interesa a mí. El tema se aclarará. Bueno, voy a hablar... Cuando tú ibas de amigo mío. Te lo recuerdo, Kiko. Yo amigo tuyo. Sí, por supuesto, al principio. Porque amabas a mi madre y suegre. ¿Te quieres callar? Pero por tu hermana no por ti. Sí, sí, Emma. Yo es que le contesto a él. ¿Te quieres callar? Gracias. Grupo Lomónaco, señores, vuestro especialista en descanso. Y ya nunca más va a estar. Y es que el cargo del buscador poniéndose chungo no va a ser lo mismo. Es que no va a ser igual. De todos modos, el programa ha muerto, el programa ha puesto. Ya tienen preparado el del buscador. Y anoche estrenaron en Telecinco un programa que lo único que tiene bueno es el título, de hecho. Nadie es perfecto. Estrenaron, bueno. Bueno, es un concurso en el que se enfrentan guapos contra listos. Sí, guapos contra listos. ¿Y en qué grupo me meterían a mí? Pues son guapos contra listos. A ti te llamarán para la edición de... Para la próxima. A ti te llamarán para locos contra histéricos. Te llamarán a ti. Y ahí ya igual es más fácil. Pero histéricos guapos, ¿no? Histéricos guapos, sí. Bueno, si quieres superar. A ti lo que te interesa es estar en el grupo de los guapos, ¿no? Vale, pues ya está. Pues habla, llama a Jesús Vázquez y pide salud.